¡Suscríbete al canal! Igual, Hyper Parasite, me llamó mucho la atención Tiene toques roguelike, tiene muchísima acción, una banda sonora espectacular, muy retro, lo cual me encanta Bullet Hell y Shotten Up, no sé, tiene muy buena pinta, ¿vale? No sé si conocéis Broforce, yo no lo he jugado nunca, o sea, lo conozco Pero nunca lo he jugado y me llamó mucho la atención, no sé, vamos a probarlo, gente Posiblemente sea un desastre, yo jugando, quiero decir, no el juego, el juego pinta bien Se trata de desbloquear cosas y también tiene muerte permanente Se supone que somos un parásito, tutorial Vale, esta barra muestra la vida del parásito, ¿no? Así que si el parásito muere, la run se acaba Ok Muévete, dispare y ataca ¡Oh! Atacó muy lento por ahora, ¿no? ¿Qué habilidades tengo? En Hyper Parasite, dodgear es vital Recuerda, siempre está listo, siempre mantente listo para esquivar balas Cada ataque y trampas Vale, lo llevo con esto Ok Vale, overlap, no sé lo que es Un enemigo con tu posición, con tu cono de posición ¿Qué es eso de cono de posición? Ah, vale, snatch ¡Lo absurdo! Este icono representa, pues, el huésped Esta barra representa la vida del huésped Esto es el ataque principal del huésped, ¿no? Y este es el ataque especial O sea, ahora puedo ¿Qué hace este tío? Ah, vale, puedo dejar la X para salir del huésped Lo reviento ¿Me lo como? No te creo No sé qué he hecho ¡Ah, lul! Le he potenciado las balas, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Voy cambiando de huésped Mira, ahora puedo pegar con el carrito Ok Tengo que repetir esto varias veces, ¿no? Ok Mueve en la siguiente habitación O sea, ¿puedo? Toma Y puedo tirar una habilidad especial Toma ¿Cómo me libro de él? Quiero librarme de él No puedo, no me deja ¿Qué es esto? Algunos enemigos tienen un icono de candado, ¿no? Sobre sus cabezas Y se volverá rojo Ah, vale No puedes meterte dentro de ellos En ese no puedo, ¿ves? Slaughter ¿Qué le pasa a ese? Ah Vale, hay que entender muchas cosas por ahora, ¿eh? Por esto, ¿se puede poner el juego en español? Opciones Creo que... A ver En inglés Ah, se puede poner en español Maravilloso Buen trabajo Ahora son humanuchos de pacotilla Conoce tu verdadero poder Ver la próxima zona Y enseñarles quién manda aquí Cada anfitrión tiene su propio ataque especial Úsalo para acabar con enemigos fuertes O con varios enemigos a la vez Hostias ¿Qué me está haciendo? Vale, así potencio el ataque Vale Hostias Me ha costado, ¿eh? ¿Recargas? No recarga, el bobo este No olvides usar el mapa Te permitirá tener una visión de la zona más completa Y también podrás usarlo para moverte instantáneamente De una habitación a otra A través de los iconos de teletransporte Ah, vale Usa el mapa Ah, mira aquí Ok Habla con Wito Oh, por los cuatro emperadores de Swark ¿Qué tenemos aquí? Un parásito Hace años que no vemos a alguien como tú Debo admitir que estoy emocionado Pero, ¿dónde están mis modales? Nosotros, los alienígenas Deberíamos intentar ser más amables Los unos con los otros En este planeta De monos bárbaros ¿No crees? No tienen solución Todavía me siguen confundiendo con un macho Ya estoy dibujando otra vez Sí, lo sé Una costumbre irritante Soy una Wita Un espécimen femenino de los Wito Pero puedes llamarme Wito Ya que a los Witos No nos importan los nombres He dicho Wita muchas veces, ¿verdad? Tenemos que trabajar de incógnito En este planeta Ya sabes Los humanos son criaturas Extremamente territoriales Bárbaros, en realidad Pero no somos exquisitos Cuando hay dinero de por medio Yo sé que tú y los monos Están guerreando Pero no podría importarme menos Si nos traes el dinero Te damos las cosas Así de fácil Tenemos muchas tiendas Por aquí y por allá En casi todos sitios Y comerciamos con prácticamente Todo lo que alguien pueda necesitar Encontrarás más tiendas de Wito Lo tengo tan claro como el vacío Y siempre serás bienvenido Tenemos una tienda local Incluso en el centro No te olvides de visitarnos Y nunca te olvides de pagarnos O las cosas podrían ponerse feas Una última cosa Has sido marcado como cliente Como tal recibirás información telepática De vez en cuando De forma gratuita E incluso en contra de tu voluntad ¿Es increíble? Ahora el tiempo es oro Y yo nunca lo malgasto Te espero en nuestra maravillosa tienda Del centro Eso sí sobrevives Claro Que tengas un buen día Logras bloqueado Do your handworks Ahora sal de aquí Y siembra el caos Y la destrucción por otras partes Puedes comprar objetos y habilidades En la tienda de Wito The outskirts The outskirts Me gusta el poli, eh ¿Esto qué es? Mira, has encontrado Uno de nuestros antiguos clientes alienígenas Te lo dije, ¿verdad? Las cosas se pueden poner feas Si te olvidas de pagar Bueno, esto es lo que pasa Genial, ¿no crees? Un solo disparo del blaster Y hasta un berserker de su arc Se hará la gelatina Bonita arma, sí Pero un poco complicada Limpiarla es casi imposible Espera un segundo Se me ocurrió una idea genial ¿Por qué no absorbes esos charcos Y ves si puedes utilizar la ADN Para recargarte? Considera el otro gentil servicio Ofrecido por los gen... Ah, geniales Leí genitales, casi Tienda de Wito Es la suerte cuando lo hagas De no eliminar Ninguna prueba incriminatoria Que pueda llevarnos Hasta el tribunal intergaláctico En absoluto, ninguna ¿No vas a sobre el charco? Ah, vale ¡Oh, una mejora! Más vida del parásito Ataque principal Secundario Enfriamiento Ataque del parásito Mejora de defensa Más vida O más suerte Le voy a poner ataque ¡Eso mola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese no puedo absorberlo! Vale, lo de enter de Gonjon Es por la forma de disparar Y esto, eh Uy, ¿qué es esto? Maravilloso Encontré un cerebro Como lo sé Me temo que es un secreto De todos modos Llévalo a tu tienda de Wito local Tenemos lo que necesitas Como siempre Añadir Un cerebro Absorber cerebro Vale, eso es para vender, ¿no? Dinerito Ha explotado algo ahí ¿Qué es eso? Ah, que me sigue ¿Me sigue o algo? ¿O cómo lo llevo? Espérate Ah, vale Supongo que me sigue, ¿no? Me he gastado el poder otra vez Ahí está el cerebro Vale Excelente, excelente En fin, tienes un cerebro ¿O no? Por favor, no dudas Tus habilidades intelectuales He querido decir Genial, llevas un cerebro humano Dame un segundo Para cerrar las puertas Porque la gente aquí No lo entendería Si te viera andando por ahí Con esto Una cultura muy arcarica Muy vasta, sí Y seguro que no entenderían Porque tengo algunas Máquinas especiales Miren directamente El Infamer81 Y te aseguro que no han sido Para nada baratos Pero en la tienda de Wito Estamos dispuestos de todo Por nuestro cliente Diner Cliente Ahora déjame abrir la puerta Del laboratorio Vamos, no seas tímido Vale, ¿tú qué me das? Oh, es verdad Hay un montón de personajes, gente Hay un montón ¿Ves esa cápsula? Solo tienes que poner El cerebro dentro Y pagar la cantidad necesaria La cápsula desbloqueará Las secuencias biológicas Otro rango de acceso A la red cerebral Bueno, en vez de desbloquear A esta criatura Y podrás controlarla Cuando te encuentres Genial, ¿verdad? Vale, pues ahora Los que no puedo controlar Ahora sí puedo desbloquearlos Añadir moneda All in Desbloqueado Precio 150 Ahora puedo desbloquear A estos tíos Que antes no podía O sea, puedo adueñarme de ellos La partidora de prensa Poli Marginado Cazafantasmas Las otras máquinas Son Criogenics Tienes un cuerpo Que quieras conservar Puedes guardarlo aquí Y utilizarlo otra vez Cuando quieras Apuesto que es bastante práctico Pero un parásito, ¿verdad? Usalos como Y cuando quieras Cápsula de almacenamiento De cuerpo O sea, puedo dejar el poli Que lleva ahí, ¿no? Claro, si el poli está mejorado Y tal, lo puedo dejar ahí Por otra run El centro Vale, voy entendiendo Si el parásito muere Tu partida se acaba Creo que también tiene un poco De generación procedural ¿Vale? O sea, que cada partida es diferente Ahí va Bueno, espérate Ahora cojo eso Ahí va Tío Ahí está Voy a seguir mejorando el daño, tío La mejor defensa es un buen ataque ¡Wow! Michael J. Wolf ¿Qué es esto? ¿Un boss? Coño, eso es un boss, eh El primer boss, tío Espérate Eh, el poder No puedo lanzarlo Si me pongo detrás Se le corta el ataque Bueno, es un poco inútil Bueno, es un poco inútil, ¿no? El tío Eh, Michael Eres un poco inútil Eso sí El apuntado Me parece un poco complicado, eh No es muy fino El apuntado Tío, pero Tío, pero ¿Te quieren morir? Michael Wolf Vale, ya está Uh, estaba como atontado Igual podía absorberlo Igual podía absorberlo Más daño, más daño, más daño Igual podía haberlo absorbido ¿Otro cerebro? Ah, no, es el de antes Puedo coger a la mujer y probarla ¿Esto qué es? ¿Qué son los fuegos? Pero el poli me mola bastante Es muy mi rollo, eh ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Cuánta gente? What? Vale Tío, hay demasiada peña Nos estoy reventando, eh Esto es fácil Ah, muy easy Muy fácil Muy fácil Ya está Me lo he marcado, ¿no? Ni me han tocado Ah, vale Que hay que romper esto Gerier Que eres tontísimo, hijo No hay que romper eso Tu mega cerebro aquí Solo puedes absorbir un cerebro a la vez Ah, vale Vale, pues nada Se me quedó un cerebro ahí ¿Y qué hago con el cerebro? ¿El que no puedo llevarlo? ¿Es la Y? He pulsado la Y El fuego ese Pero no sé qué es ¡Va! Oh, me asusta Es bastante sencillo, ¿no? Por ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? ¡Ahí va! ¿Por qué no puedo darle? Antes sí podía Antes podía Ahora sí Creo que el juego está en Early Access, eh O no sé si acaba de salir Por lo cual Creo que tienen Cosillas que pulir todavía ¿Tengo que romperlas? Yo las estoy rompiendo, pero Igual me ayudan No sé ¿Me disparaban a mí O disparaban a los zombies? O sea, a los A los humanos Full parásito, chavales Yo voy full daño, eh ¿Qué tenemos aquí? Este es el cuerpo correcto En el momento justo Y el lugar oportuno Eres el cliente del mes Has ganado un 50% de descuento En todos los productos y servicios De las tiendas WITO O la cara Muchas gracias ¿Qué es esto? Habilidad demasiado cara Objeto demasiado caro Drone de rayo helado Una de fragmentación Cerebro sin absorber Pelotero Es el cerebro del lobo 1500 Ah, vale Lo vas desbloqueando poco a poco Y claro En futuras runs Cuando yo llene El 1500 Puedo absorber al lobo Y quedarme con él Eso mola, tío Pues eso mola bastante Esa mecánica es chula ¿Puedo absorber Daño infinito? O sea Voy full daño infinito, ¿no? ¡Hostia, un boss! No te creo Ahora voy, ¿eh? Tío, el poli está OP Mucho más que... ¡Uy, va! ¿Qué es eso? Dinero ¿Puedo romper el camión? Ah, vale Explota Ahora iré ¿Dónde el boss? ¿Qué es esto? Pasáis o bloqueado Ah, que hay caminos secretos y todo La música mola un montón Me han te impulsado Para luchar contra el problema doble Problema doble, perdón Vamos a luchar contra el problema doble Las mejores pueden afectar Tanto al parásito Como al anfitrión El boss El boss Es este, ¿no? No No, ese no era ¿Quién es problema? ¿Quién es problem doble? ¿Hay que romper los camiones? ¿Hay que romper los camiones? Vale, eso está roto ya Sí, tiene pinta que son los camiones ¡Hostias! ¡Cuidado! Vale Vale, este está afuera ya ¡Oh, me han pegado! Creo que es la primera vez que me he pegado en toda la run Vale, no Mierda Mierda, 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 mierda Necesito un huésped Necesito un huésped No veo ninguno No puedo absorberlos ¡No, tío! No tiene ningún huésped Héroe del día A ver, reintentar Los personajes desbloqueados Seguirán desbloqueados En partidas posteriores, ¿no? ¡Buah! Me han reventado, tío No me di ni cuenta No tengo que ir al bobo este Quita Hostia, pues igual sí que es importante darle algo de vida, ¿no? Darle algo de esto Velocidad de movimiento, distancia de sprint Es que a mí me gusta el poli, tío Pero bueno, probemos con el bobo este ¿Tengo que volver a pasármelo todo? Toma ¡Buah! Pero es que ahora quito nada, ¿eh? ¡Yes! Me acaba de matar de un toque ¡No hago daño! Espera Espera Vale Voy a llevarme a este ¡Coño, qué hostia, tú! ¡Pero es que este cabrón guanchotea, eh! ¡Ese cabrón guanchotea! Absorber cerebro Vale, espérate Entramos aquí Nada, tío ¡Que me guanchotean otra vez! ¡Slaughter! ¿Qué son los fuegos? Vale, recargo Muerto ¡Uf! Lo tengo difícil Esto no sé lo que es ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Tirasme una granada que absorbe Vale, 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 vale Espera Llevamos el cerebro Mirad este Precio 200 No tengo todavía para ese Me gusta mucho el poli Pero ya es que he perdido Todas las mejoras de daño Que tenía Si cambio de cuerpo O sea, al haber cambiado de cuerpo Pierdo la mejora que cogí Con el marginado ¡Va a sacar! Recarga, loquete Frank Donovan Ahora, ¿tú qué haces? ¿Qué es eso que pone? Uno, 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 uno Ah, daño de quemadura Supongo, ¿no? Este tío no hace nada El tono van este Mira, mira, mira el combo Mira el combo, mira el combo Venga, no te creo Un hit he durado, ¿eh? Muere Vale, ha muerto ese ya ¿No? Sí Ya sé cómo le mato Vale, pues a hostias ¿Cómo le voy a matar? ¿Cómo le voy a matar? Poder para el anfitrión Let's go Tenemos el cerebro del donovan este Así que veo que el dinero Es súper complicado de conseguir, ¿eh? Me da muy poquito dinero Vale Me da muy poco dinero Un espitrión, por favor O me muero Por favor, alguien Venga, tú No sé quién eres Ah, la Este tío, ¿qué hace? ¿Qué tira periódicos? ¿Qué está tirando esta? Sí ¿Cómo es el especial? A ver Oh, no Dispara varios a la vez Parece que tira como periódico, ¿no? Un poco... Un poco cutre ¿Esto qué era? Salida bloqueada, ¿no? Entrar a las cloacas bloqueado Hay que avanzar más Buah, pero es que no puedo ir con este tío Con este personaje de mierda No tengo ningún tipo de mejora Bueno, voy a intentarlo otra vez No tengo ningún tipo de mejora Me va a reventar Quema un montón Claro, es con la mejora que cogí del fuego ese Uy, va, mira ese ¿De qué va? ¡Hostias! Mierda Se han activado Tienes como un rato ¿Sabes? Hasta que se activan A ver si me muevo bien No paran de salir enemigos, tío Hostia, me han dado Nada, estoy muerto No quito nada Es que, a ver Si no me lo pasé Con el otro personaje Que quitaba 30 por bala O sea, el poli Hostia ¿Y este quién es? Voy a casa ¿Por qué disparo triple? ¿Por qué disparo triple? Estoy como muy OP ahora, ¿no? Con el disparo triple este Vale Una menos Coño, casi me da Ah, tiene que haber cogido a ese ¡Un poli! ¡No! ¡Quería el poli! No pude entrar, tío Era el día Monroe Punky Claro, ellos son los héroes Ellos son los buenos Porque yo soy el parásito, ¿sabes? Ellos tienen que acabar conmigo Está muy divertido, ¿eh? Está divertido Y la rejugabilidad mola Y claro, habrá que avanzar Habrá que matar al double trouble este Pero claro, si no le maté Con el poli Que quitaba 30 por bala Hay que mejorar mucho, tío Pero bueno Esto es un vídeo de primeras impresiones Así que será un vídeo cortito Si os gusta Lo tenéis en Steam, ¿vale? Hyper Parasite Es divertido Está bastante guay Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta otra Chao 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 Chao